Robert Valenzuela Rivera, de 29 años, conductor del taxi Toyota Yaris de la empresa Turismo Huancayo, de placa B7M550, vivió la peor de las experiencias luego de que intentaran acabar con su vida. Unos delincuentes lo estrangulaban con una correa para quitarle su herramienta de trabajo, su automóvil. El hecho sucedió en la avenida 12 de octubre del anexo de Culpa Alta a las 11.40 de la noche, cuando las unidades realizaban su patrullaje de rutina, notaron el sonido exagerado del claxon en un vehículo. Al momento de acercarse, grande fue la sorpresa al ver al conductor del taxi siendo ahorcado por su supuesto pasajero, pero era un delincuente identificado como Antony Madueño Zárate, de 18 años, quien intentó huir del lugar. Los agentes de inmediato derivaron al agresor junto a su víctima, a la comisaría del Tambo, para la denuncia e investigación respectiva por el delito de intento de asesinato.